Música Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Era tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada, nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Qu districts de buscar el amor Y si es pecado el amor Que el cielo dé%, ¿qué Minuten le de lo que Rocket